Todo lo que sube tiene que bajar, y aunque el Bayer Leverkusen logró una hazaña sobrenatural esta temporada, este día los alemanes sufrieron su primera derrota después de 51 partidos. ¿Y de qué manera? ¡Bienvenido a Force! En la gran final de la UEFA Europa League celebrada este día en Dublín, entre la maquinaria del Bayer Leverkusen y la sorprendente Atalanta de Italia, ambos equipos salieron en busca de su primer título europeo. Cuando parecía que iba a ser un encuentro de dominio alemán, los italianos agarraron dormidos al Bayer Leverkusen, y al minuto 12 se fue en el frente con un gol de Ademola Lukman, quien más tarde concretaría el hat-trick para convertirse en el verdugo de los alemanes y entregar el título al equipo de Bérgamo. Pero a pesar de la rotunda victoria de la Atalanta, tal vez por primera vez en la historia desde la derrota de Holanda contra Alemania en la final del Mundial de 1974, el equipo perdedor ha sido quien se llevó todos los reflectores. Y es que aunque el Bayer Leverkusen en algún punto debía perder, los románticos del fútbol en el fondo anhelaban que la mágica historia alemana continuara, al menos hasta conseguir el triplete, sin más, el Bayer Leverkusen deberá dar vuelta a la página pronto, pues el próximo sábado tienen una final más ante el FCK por el título de la Copa Alemana. Previo al partido del Barcelona y el Sevilla por el cierre de la actual temporada de la Liga Española, los ánimos dentro del campamento culé son tristes, de acuerdo a la información del diario AS, ya que todo indica que el entrenador catalán Xavi Hernández será relevado de su cargo la próxima semana, cuando los culés finalizan sus compromisos. Y es que tras las declaraciones de Xavi Hernández sobre la situación actual económica del club, el presidente del Barcelona, Joan Laporta, quedó bastante molesto, a tal grado que tiene la continuidad del estratega blaugrana pendiendo de un hilo. Y ojo, que no solo Rafa Márquez tenía el radar para relevar a Xavi Hernández, sino también el entrenador alemán Hans Frick, por lo que este tema dará mucho de qué hablar todavía. El mercado de fichajes está al rojo vivo, y el joven talento argentino, Alejandro Garnacho del Manchester United, tendría una oferta millonaria sobre la mesa. Pero tranquilos, afisados del United, pues se trata de una extensión de contrato de Garnacho con el Manchester United, quien tiene contrato hasta 2028. Otros movimientos destacados del periodo de transferencias es la prácticamente sellada renovación de Luka Modric con el Real Madrid, para la siguiente temporada, que por cierto, el salario español y capitán del Madrid, Nacho, estaría valorando dar marcha atrás a su salida del club y extender por un año más, de acuerdo a Diario Marca. Además, el Bayern Múnich estaría en pláticas avanzadas para que el entrenador belga Vincent Kompany se haga cargo del primer equipo bávaro para la próxima temporada. Kompany, recién descendido de la Premier League con el Burley, club que él mismo ascendió para la temporada que recién termina, ¿estará listo para dirigir al gigante alemán? Los leemos. Las Águilas de la América tendrán una sensible baja a un día de la final de ida de Liga MX contra el Cruz Azul en el Estadio Ciudad de los Deportes, pues el conjunto de Cuapa anunció que el defensa lateral Kevin Álvarez será intervenido este jueves por una pubalgia crónica agudizada. El club azul crema anunció que su periodo de recuperación será evaluado una vez que termine el procedimiento quirúrgico. Quien también tiene un futuro un tanto incierto en Cuapa es el defensor y partyboy chileno Igor Lignoski, pues el presidente deportivo Santiago Baños no quiso adelantar si el zaguero seguirá en las Águilas de la América para el siguiente torneo, pues prefirió concentrarse primero en conseguir el título de Liga, el famoso bicampeonato. Y ojo, que los celestes no se duermen en sus laureles, y de acuerdo al periodista italiano Fabricio Romano, el Cruz Azul tendría en la mira al atacante técnico del Atlantia United, Giorno Giacomakis, para la próxima campaña. No olvides que la final de la Liga MX entre el Cruz Azul y el América, por el título de campeón del Clasura 2024, será este jueves 23 de mayo a las 8pm. No te lo puedes perder. Por su parte, quien ya estaría planeando su plantilla de cara al torneo apertura 2024 es el Deportivo Guadalajara, pues de acuerdo a Diario Az, en el rebaño sagrado se plantearían la opción de repatriar algunos jugadores que tienen cedidos en otros equipos de la Liga, como Luis Olivas, Sergio Flores, Sebastián Pérez Buquet y Diego Campillo, con lo que el chiverio refrescaría a su equipo prácticamente gratis. ¿Qué opinan? ¿Edwin Plan o Chivas debería abrir la cartera? Vamos al deporte ráfaga. Este miércoles iniciaron las finales de la Conferencia Oeste en la NBA, con el juego 1 entre Minnesota y Dallas, mientras que este jueves, las finales de la Conferencia Este llegan al juego 2 entre Boston e Indiana, donde los Celtics lideran la serie 1-0. En el deporte blanco, el tenista español Rafael Nadal continúa con su preparación para el arranque de Roland Garros, gran slam que ha conquistado en 14 ocasiones. Sin embargo, debido al estado físico de Nadal, este año podría ser su última participación en París, por lo que a los aficionados no le pierden pista y siguen de cerca los entrenamientos del español. A unos días de que inician las actividades del Gran Premio de Mónaco, el asesor de Red Bull Racing, Helmut Marko, reveló que efectivamente sí buscaron al español Fernando Alonso para que ocupara el lugar de Checo Pérez para la próxima temporada. Sin embargo, la extensión de Alonso con Aston Martin y las posibles tensiones que tendría con Mats Verstappen terminaron por frustrar las pláticas con él de acuerdo a Diario Marca. De momento, el piloto tapatío Sergio Checo Pérez se mantiene con la primera opción del equipo austriaco para acompañar a Verstappen en 2025, aunque Yuki Tsunoda, de la escudería hermana de Red Bull, empieza a colocarse como serie contendente para Checo. Habrá que esperar más tiempo y un par de carreras para conocer la decisión final de Red Bull. En las últimas horas se dio a conocer que el boxeador Floyd Mayweather Jr., quien está retirado, habría ofrecido una bolsa millonaria a Saúl Canelo Álvarez para realizar una pelea de exhibición entre ambos. Sin embargo, el tapatío no se ve interesado en una pelea de exhibición con Money Mayweather. Recuerda suscribirte a Force y seguirnos en todas las redes sociales. Nos vemos mañana para más información con lo más destacado del ámbito deportivo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.